... Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, mire, la verdad, las maniobras del oficialismo ya no logran sorprendernos. Es como que este Congreso Nacional va cobrando altisonancia con cada condimento que le agrega en las sesiones que vamos desarrollando. Digo a colación de la última sesión que tuvimos con esa escandalosa levantada con el abandono de los legisladores cuando pretendimos tratar el mega DNU y con esto que nos ha ocurrido hoy. Bueno, digo, desde hace dos años a esta parte es como que impúdicamente atropellan las instituciones y los poderes de la República. Algunas veces son finos y son precisos en los objetivos. Perdón, diputada. El tiempo... En eso también le voy a pedir cierta contemplación, señor Presidente. La tiene con el tiempo que ya habló que no se lo voy a considerar. Bueno, mire, como si fuera un espejo de la realidad a la hora de discutir las consecuencias de este ajuste, el Congreso se queda sin diputados oficialistas. Así como los comercios, los supermercados, las ferias populares, los shoppings, se han quedado sin consumidores. Aquellos que avalaron con sus leyes y silencios este despojo, hoy se ausentan, no dan la cara, ponen medio cuerpo o protagonizan estas presentaciones histriónicas que nos ha tocado vivir en esta jornada. Yo he acompañado la iniciativa del compañero Agustín Rossi con la misma convicción con la que rechacé este ajuste salvaje contra los jubilados. Lo hice porque soy coherente con quienes me han votado, pero también con quienes no nos han votado y me lo reclaman en cada una de las recorridas que estamos llevando adelante por las distintas ciudades, por los pueblos, por los barrios del interior de la provincia de Catamarca. De hecho, yo misma he presentado un proyecto que pretende establecer un régimen de acceso igualitario a los servicios esenciales en beneficio de los sectores más vulnerables porque entendemos que acceder a los servicios de agua, de luz, de gas natural, de transporte, constituyen derechos humanos elementales, esto ya lo hemos reiterado sistemáticamente a lo largo de esta jornada. Hay contrastes que son lamentables, que son dolorosos de nuestra realidad y yo quiero ser muy gráfica con esto, señor Presidente. En algunos municipios de mi provincia hay empleados que perciben 8.000, 9.000 pesos de ingresos con mucha suerte y tienen que pagar facturas bimestrales del servicio eléctrico domiciliario de 5.000, 6.000 pesos. Tienen embargadas sus tarjetas de crédito y han caído en la voracidad de la usura. Esto es realmente nefasto, es nefasto lo que significan para los sectores medios de nuestra sociedad, los que aportan a la economía real, al consumo, los que aseguran los puestos de trabajo para miles de familias. Este modelo nacional ha configurado un sistema que excluye, es como una puerta angosta, una puerta chiquitita por la que cada vez y con mayor esfuerzo tienen que entrar los argentinos y cada vez entran menos argentinos. Ustedes hablan y califican de demagogos a quienes quieren frenar el abusivo aumento de tarifas, pero en su perversión pretenden que los argentinos crean que tener una cuenta offshore es tan común como ir a comprar un electrodoméstico. Y saben qué, yo me pregunto si les sobra el sarcasmo o están perdiendo la decencia pública. Y la verdad, señor Presidente, yo creo que tienen que comenzar a recuperar la decencia pública. Mire, la gente no puede pagar los servicios, no puede pagar los servicios porque la inflación les ha devorado los salarios. La gente la está pasando muy, pero muy mal. Hay muchas situaciones de las que nosotros tenemos que hablar. En tiempos en los que los actuales funcionarios de Cambiemos vestían el traje de candidatos, se llenaban la boca con promesas que estaban destinadas a la agroindustria y que les aseguraban un papel fundamental para el crecimiento económico nacional. Los nuevos trajes ya no les pueden ocultar el engaño de esas promesas porque los sectores de la agroindustria, como por ejemplo de la provincia de Catamarca, pero también los de La Rioja, San Juan, Mendoza, ya los han desenmascarado. Según datos oficiales, nuestras economías regionales son responsables del 60% de la mano de obra temporal del país. Calcule, señor Presidente, de lo importante que significa para nosotros preservar esta actividad económica. Estamos hablando de alrededor de 40.000 familias. La agroindustria olivícola, tal vez tenemos que informar de esto a los responsables del área de su gobierno, es electrointensiva porque opera con regantes agrícolas eléctricos. La producción olivícola genera divisas para el país ya que exporta el 80% de lo que produce. Esta producción no puede ampararse nada más en el mercado interno, pero este gobierno está mirando para otro lado. ha firmado acuerdos con la Unión Europea que nos pone a competir con productos que vienen subsidiados. ¿Qué otros duros golpes tienen que soportar nuestros productores, señor Presidente? La Argentina de su gobierno... Voy a terminar. La Argentina de su gobierno, la Argentina de Macri, no tiene lugar para nuestros productores, porque seguramente no son estos empresarios que fugan dinero a los paraísos fiscales, son productores, trabajadores argentinos que están arraigados a nuestras provincias, que le ponen valor agregado a lo que están produciendo. Y yo quiero, por favor, señor Presidente, que a pesar de que estamos haciendo una catarsis en este lugar, de que estamos hablando entre nosotros, de que somos una expresión en minoría, nos escuchemos, porque tarde o temprano, tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, vamos a tener que escuchar la voz a gritos de la sociedad argentina que nos está pidiendo que nos hagamos cargo de su realidad. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.